Siento que será algo bueno para nosotros. Yo igual. Disculpe, una pregunta. ¿Hay alguien viviendo al lado? No, la casa está vacía. ¿Entonces vamos a comprarla? Hagámoslo. Tendrías que encargarte de cuidar la casa y a Lucas. No estoy seguro. Frederick, estaremos bien. Tengo que ir a trabajar, amigo. Estarás con Shirin. Confía en ella. Tendrás días asombrosos y jugarás mucho, ¿sí? Oye. ¿Sabes lo que pasó ahí? ¿Qué pasó en la casa? Ellos acababan de mudarse y su hijo desapareció. ¿Una persona que murió puede volver? No, no pude. Ese niño con el que juegas, ¿qué quiere contigo? ¿Lo sabes? Quiere jugar. ¿Hola? Le tiene miedo al coco. Es él. Basada en hechos reales. Vi a un niño ahí. No hay mucho que podamos hacer. Eres grosera, no eres mi mamá. Lo que pasó fue que mi esposa tenía una enfermedad mental. Shirin, ¿te trata bien? Hay algo muy extraño aquí. Hay algo en esa casa. ¿Qué diablos le hiciste? Cuando el diablo llama. Cuando el diablo llama.